¡Dice! ¡Ripo Ardilla! ¡Abroso! ¡La ardilla! ¡De los ejlados! ¡Para todo Tabasco! ¡Para los taxistas! ¡Vuelve la chiquitilla mejor! ¡Y un juezito muy bendito a los hombres! ¡Ha valido la pena por Dios! ¡Ay, Mago, Mago, ven! ¡Mango, Vanila, niño! ¡Mango sabroso! ¡Al marido celoso! ¡Mango, Mago! ¡A la viejo cordudo! ¡Con corazón! ¡Y Mago, Colón! ¡Tabasco, querido! ¡Tabasco! ¡Mi tierra querida! ¡Ripo Ardilla! ¡Váyate! ¡Saludos a tierras coloradas! ¡Las gaviotas! ¡Tamulté! ¡Ándale, copa! ¡Y se aloca las chamacas al pasar! ¡Y están en tu chamada! ¡Oh, na, 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 na! ¡Mango, Marino, Marino! ¡Ay, niño, mamila! ¡Pongo sabroso! ¡Para el marido celoso! ¡Para el marido celoso! ¡Para el marido celoso! ¡Para el viejo cordudo! ¡Para el corazón! ¡Ay, Mago, Colón! ¡Vó! ¡Échale, paisano! ¡Ándale, compa! ¡Ándale, compa! ¡Para el marido celoso! ¡Para el marido celoso! ¡Para el viejo cordudo! ¡Para el corón! ¡Ay, Mago, Colimo! ¡Y mango, manila! ¡Manila, manila! ¡Mango sabroso! ¡Para el marido celoso! ¡Para el marido celoso! Señoras y señores ¡Ese es mi tierra querida! Te losique, Tabasco, México ¡Para todo el mundo entero! Como dice Tome, juega Tome, juega Y la ardilla de los teclados, te lo sigue Tabasco, México Presente O sea, sí hombre Recuerda ya Y estas son las percusiones Lucas ¡Échale ardilla! ¡Qué bárbaro! Que nadie se quede sentado Todos a gozar A bailar con la ardilla de los teclados ¡Rico ardilla! ¡Rico y sabrosido! La ardilla de los teclados ¡Qué bárbaro! Que se escucha el saxofón viejo ¡Viejísimo! ¡Oye! ¡Rico y viejo! El saxofón viejo De Humberto Bolón Pichica Pueblo nuevo ¡Y separe! ¡Sí, sí, 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 separe! ¡Rico y vieja! Sómbrale, sómbrale paisano, sómbrale Recorde ya Sómbrale, sómbrale paisano, sómbrale Recorde ya Y la cadera, la cadera Y la cadera, la cadera Y la cadera, la cadera